Y los estudiantes con los que vos hacías la carrera, digamos, ese año, ¿eran todos de ahí de España o también había gente de intercambio como en tu caso? No, había gente también de intercambio de otros países. Ahí tienen como un convenio que se llama Erasmus, que dentro de Europa hacen intercambios como para fortalecer la unión entre la Unión Europea. Entonces había muchísimos europeos y también había algunos chicos de Brasil, por lo menos en mi universidad, de Chile y de Argentina también, de Buenos Aires también había. Y por ejemplo, durante todo ese año no pudiste volver a Argentina, decir, bueno, visito a mi familia una semana y después me vuelvo. Tuviste que quedar todo el año allá. Todo el año allá. No, bueno, es que quizás en otros países es más fácil volver, pero en mi caso no se justificaba. De hecho, no sé, el pasaje es bastante costoso. Entonces también la experiencia era única. Yo pasé la Navidad allá como cuando terminó el primer semestre, era Navidad y dije, bueno, me voy a quedar. También tengo primos en Madrid. Entonces fui con ellos a pasar el año nuevo, la Navidad y fue todo una experiencia nueva también. No me costó el hecho de no volver, pero si todos se volvían, los europeos por lo menos que vivían ahí cerca, es otra situación. Pero yo no, me quedé no bien. Bueno, también pudiste, imagino, más allá de estudiar, conocer otros lugares, más allá de donde estabas viviendo y donde era, digamos, el lugar, digamos, de la beca, recorrer un poco, ya que, digamos, ahí está todo cerca, justamente, recorrer un poco. Sí, sí. También cuando teníamos vacaciones o los fines de semana, como España es bastante chiquita, es cinco veces Argentina, es cinco veces España en territorio. Entonces te podrás imaginar que viajar ahí es muchísimo más fácil. Sí, te tomás un tren, un fin de semana, que no son caros, o un colectivo y vas a recorrer España también. Bueno, y sí tuve la posibilidad, cuando terminé de rendir mis exámenes en junio, ahí sí fui a recorrer un poco Europa. Claro. Y para poder, sí, conocer, ahí está todo muchísimo más cerca y, bueno, aprovechar la oportunidad también. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o te sorprendió? Que, no sé, imagino cuando te conectabas con tu familia acá, decir, no sé, fui a este lugar, me pasó esto, o de todo este año que estuve acá, lo más raro, lo más, un poco, tal vez, distante a lo que es la vida aquí en Argentina, digamos, como para, digamos, resaltar de todo el año. Sí, lo que más me llamó la atención, muy parecido, muy parecido, eso es lo principal, digo, qué parecidos que somos, pero en la forma de, por ejemplo, con la familia, los fines de semana, las relaciones, por ejemplo, las casas no tienen, es quizás una tontería, pero no tienen mesas grandes de comida, no se juntan a comer los fines de semana, ellos viven en el bar. Entonces era todo el día, bueno, vamos de tapas, o cualquier día de la semana, a cualquier hora, que quizás acá en San Carlos no estamos acostumbrados, o en Santa Fe, te diría, no sé, los fines de semana. Sí, los fines de semana, o de jueves, digamos, a domingo. Sí, algo así, y allá no, era como lunes, vamos de tapas a las 7 de la tarde, o salir de, cuando salen de fiesta, salen a las, no sé, 9 y volvés temprano, a las 4 de la mañana, ya estás durmiendo, es totalmente otros horarios, otras, y otras costumbres, ¿no? Pero no juntarse los fines de semana, digamos, en casas de familia. La abuela que cocina multitudinariamente, muy raro, no es muy común en España, quizás en Italia puede ser, pero en España, no. Y después lo demás, me parece que muy parecido, ¿no? Nunca me sentí fuera de contexto, que mi cultura era muy diferente. Además, el idioma ayudaba, porque, digamos, al ser, digamos, el mismo idioma, no tenías, tal vez, que estar esforzando, tal vez, otro lenguaje. No, no, tal cual, con el idioma no hay problema, porque es el mismo, sí, con mis compañeros, que eran de intercambio, que, qué sé yo, por ejemplo, vivía con una chica de Turquía, entonces, todo el día era un suplicio la comunicación, si bien nos comunicábamos en inglés, ella quería aprender español, pero también, cuando, viste, era todo una barrera cultural, pero, por suerte, fue una experiencia también muy linda. Agustina, bueno, imagino que, para quienes, tal vez, escuchan la entrevista y están en una etapa universitaria, o por comenzar una etapa universitaria, el hecho de que se animen a estas experiencias, a anotarse en estas cosas que ofrecen las universidades, más en tu caso, que es una universidad pública y que da esta posibilidad de estudiar en el extranjero, imagino que es para recomendar, ¿no? Sí, totalmente recomendable para los que estén en esta etapa, decirles que si les interesa las culturas, o, bueno, que empiecen a estudiar idiomas, que se metan en la universidad en todo lo que son actividades extracurriculares relacionadas con el extranjero, que quizás algunos tienen miedo, duda, pero no, la verdad que es una experiencia que no se van a arrepentir y que les va a servir para toda la vida, así que, desde ya, y cualquier cosa que necesiten, me pueden hablar y yo les cuento de qué se trata cualquier duda. Bueno, Agustina, hay un dato también en el marco de tu viaje, que es donde vos estudiaste en esa universidad, también estudió Belgrano. Sí, sí, cuando llegué, lo primero que me dijeron mis profesores, yo no sabía, dice, mirá que vos sos de Argentina, me dice, sí, en esta universidad estudió Manuel Belgrano, Humanidades y Derecho, y de hecho hay placas, después cuando fuimos a recorrer la universidad, que, bueno, que... Que lo constatan. Que lo constatan de que ahí estudió Belgrano, el creador de la bandera de la República Argentina, y, bueno, un honor para mí, la verdad, cuando nos enteramos con mis compañeros, también de Argentina, estábamos contentos. Bueno, vos decías, uno de los profesores más importantes de nuestro país, estudió acá, donde estoy yo ahora. Sí, claro, estábamos paseando por la universidad y de pronto el cartel que decía, súper orgullosos, la verdad. Y ellos allá, ¿cómo lo tienen, digamos, a Manuel Belgrano? Porque imagino que cuando vos dijiste que era Argentina, te contaron esta anécdota, ¿cómo lo tienen conceptualizado o qué tienen, digamos, en lo que es este conocimiento de él? No, no, como un prócer de Argentina muy importante, porque de hecho la placa estaba bien señalizada en la universidad. Y, no, lo primero que me dijeron fue como el creador de la bandera de Argentina, un prócer importante. Bueno, lo tienen como lo conocemos nosotros en la historia y, bueno, me lo contaron ni bien entré, fue el primer dato que me dieron, así que, sí, sí, no tuve la posibilidad de preguntarle qué tan importante es la pregunta, pero supongo que será un personaje importante para la historia, entonces... Al menos para tener las placas y todo. No, sí, de hecho los próceres de Argentina en aquella época, los que podían, iban a estudiar a España, al extranjero. Así que...